La edición reducida del 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se celebrará del 22 de julio al 23 de agosto próximos, incluirá cinco estrenos absolutos en 25 funciones en el Teatro Romano de la capital extremeña y tratará de convertirse en un homenaje a las personas que han fallecido por la pandemia del COVID-19. Y sacar adelante una edición que este año más que nunca estoy convencido que nos dejará un recuerdo imborrable. Dentro de unos años recordaremos esto como un mal sueño, en el que desgraciadamente ha fallecido mucha gente y por eso también me gustaría que este año tuviéramos un especial recuerdo para ello. La cita cultural que reduce su programación habitual de dos meses a uno como consecuencia de las circunstancias provocadas por el coronavirus contará en su elenco de actores participantes como Belén Rueda, Pepo Nieto, María Galeana o Paco Tous, entre otros. Es mi primera vez en Mérida. Sí que es cierto que ha sido un poco angustioso la espera porque todos estábamos deseando que esto se produjera, que el festival llegase por fin a hacerse. Además se mantendrán las habituales representaciones en los teatros romanos de Medellín, Regina y la ciudad romana de Cáparra y un amplio contenido de actividades artísticas, lúdicas, divulgativas y formativas tanto en Mérida como en otros puntos de la geografía extremeña. Tomad al más noble de los supervivientes.